Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo sabes, yo soy Eva Díaz y estás en una nueva entrega de Alas Vivas. Y en esta ocasión, fíjate que platiqué con Luis de Alba. Muy amenamente, por cierto, te adelanto que ya va a estar en el escenario, en el entablado, en el teatro. Sí, ya va a estar. Y esos detalles te los daré en cápsulas posteriores. Mientras, te dejo un mensaje contundente que le dedica a su amigo de Alba, Andrés García, para que deje de andar llamando a las malas vibras. También nos cuenta que sabe de Polo Polo, otro pilar de la comicidad que está muy, muy perdido. Y pues bueno, nos dice cómo va él. Acuérdate que el año pasado se cayó y tuvo que ser sometido a varias operaciones. Te dejo el dato. Es increíble. Yo viví acá por un rato. Nos juntábamos mucho, pero nos dejamos de ver. Pero ahora que está en las condiciones que está, yo nomás le pido a Dios que lo ayude a quitarle el estar decretando su muerte. Él la está decretando. Porque al rito de que sus hijos y que Andrea y que él es oro, ya se quiere morir, hija. Y es lo que yo le pido a Dios y a él. Que se pide a Dios nada más. Y que se olvide de que ya se quiere ir y que nadie lo quiere y que lo han dañado. Y que solo cosas negativas. Ojalá que nos lo ayude a tener iluminación. ¿Por lo que tú sabes de él? Nada. Le ha hablado, no contesta, no te lo comunican. El único que sé que lo ha visto y que le contestes a Javier López Chabelo, otro hermano de la... Dícense, creo que es la verdad que tiene Alzheimer, pero nadie sabemos la verdad. Lo que sí, sabemos que no contesta. Siendo un ejemplo, un parteaguas en México, entre la comicidad de teatro de revista y la nueva. Él fue, aparte, extraordinario, un maestro público. Cuéntame, ¿cómo estás de salud? Porque si nos preocupa, si nos... No, pues ya me dieron de alta en septiembre de este año. Aunque el doctor que me operó, pero me auguraba dos años de rehabilitación. No, yo me lo eché en un año. ¿Por qué? Pero yo decía la rehabilitación doble. Todavía. Al levantarme aquí en México o en Guadalajara, donde vivo, me levanto y no me levanto, hasta que no me hago mis ejercicios, hago oración y luego me meto a nadar. Toda mi rehabilitación en el agua. Y todavía me quedo en el agua una hora más. Diario, diario. Eso me ha ayudado muchísimo. Camino ya... Me apoyo en un bastón para no tener otra caída. Pero ya todas las prótesis que me pusieron, ya están firmes, ya no están débiles y menos con el ejercicio que hago. Pues bueno, hasta aquí mi reporte. Ya lo sabes, soy Eva Díaz y estás a las vivas. Oye, por cierto, no se te olvide. Comparte, da like y suscríbete. Besos. Bye. Gracias.